¡Hola, hola! Dibuja Squirrels de Pokémon y recuerda suscribirte, ¿ok? Iniciamos haciendo un círculo para la cabeza. Haz un brazo levantado y su rostro. Ojos, sonrisa y dos puntos para su nariz. Dibuja su otro brazo. Ahora, pies y cuerpo. Haz líneas en su torso para marcar su caparazón y su cola en espiral. Para resaltar el dibujo, remarca todo el contorno. ¡A colorear! Píntalo de azul. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que escuarul es un poquemón tipo agua? De ahí, su crán parecido a las tortugas. ¡Café para los ojos! ¡Rosado para la lengua! ¡Y amarillo para el caparazón! ¡Terminamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos el próximo dibujo! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!